en canal 5 público en la madrugada un vídeo bastante perturbador que ya es considerado como un creepy de toda internet o también es una desmentira de parte de la mayoría de usuarios en este vídeo vamos a explicar de qué trata y si es una mentira o no vamos rápido con el origen el vídeo fue tomado supuestamente de un canal de niños del actor llamado michael rosen el vídeo lo puedes encontrar como munch munch incluso el vídeo está algo modificado desde su actuación de él originalmente pero acá se ve que le metieron unos filtros muy perturbadores si canal 5 publicó esto a través de twitter el cual fue subido a las 3 de la mañana y fue eliminado a las 7 de la mañana con qué finalidad la página del canal 5 haría esto porque a esa hora y porque sabiendo que tiene millones en audiencia haría este tipo de cosas se corre el rumor que fue hackeado incluso dicen que han subido muchísimos más vídeos creepys meses anteriores así que a muchos usuarios no les sorprende pero hay también que esto tiene alguna finalidad pero nadie sabe aún con qué o exactamente por qué se hace esto lo más curioso de todo esto es que canal 5 no ha salido a dar la cara acerca de estos supuestos vídeos incluso de este ya que es muy bien conocido por todo el internet no han salido a dar la cara muchos dicen que es publicidad otros dicen que es para que tenga más vistas en la televisión así que esto lo dejamos en tu conclusión será simple marketing alguien nos estará tratando de enviar un mensaje será la nueva creepypasta de internet no lo sabemos pero bueno hasta entonces hasta aquí con este vídeo chicos espero les haya gustado este vídeo y hayamos resuelto esas pequeñas dudas del vídeo pues en sí es un vídeo editado pero aún no se sabe con qué finalidad fue hecho suscríbete dale like comparte con tus amigos y hasta la próxima